Estas esperando que lo siga puchando Ya me voy porque a lo mejor hasta allá me dejan A ver como se va a explicar ¿Que es el de Cacillo no es aquel? ¿Que es el de Cacillo no es aquel de Cacillo? ¿Que es el de Cacillo no es aquel de Cacillo? ¡Salao! Muy bien Se aventó el amigo Se pasó solo mira Se ha aventado no? Si Le conviene mejor para atrás Antes de llegar a lo grueso se quedó lo más fácil No hay cola interminable aquí Carros Quieren ir para el lado norte Pero está difícil ahí la pasada No hay cola interminable aquí A ver como le va al ratito